Unidos como hermanos, vamos a alabarle al Rey que vive Aleluya Alabemos todos juntos al Señor Pidemos siempre gracias a Él Lleguemos ante su presencia con regocijo Perseverando unánime hasta la avenida de nuestro Señor Y como tú le alabas Y yo le alabo, yo le alabo saltando Yo le alabo, yo le alabo danzando Yo le alabo, yo le alabo saltando Yo le alabo, yo le alabo danzando Saltando y danzando, saltando y danzando, saltando y danzando Para Cristo Por el amor que nos das Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Y en Riesito saludamos al pastor Roger Raimundo y su esposa María Elena y toda su familia Con la iglesia Jesucristo restaurando las naciones Cate por demás Y ahora todos Con las palmas arriba alaba al que vive Con las palmas arriba adorar al que vive Con las palmas arriba adorar al que vive Con las palmas arriba adorar al que vive Cristo vive, Cristo vive Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomados de la mano iremos con Él y le alabaremos Jehová es mi fortaleza y mi escudo En Él confió mi corazón y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Y lo declaramos fuerte El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza Y alábale Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer Me ayudará a vencer Y su nombre es Jesús Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer Y su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca terminará Nunca terminará su amor Y todo lo decimos Y todo lo decimos Al Cristo que vive Alábale Al Cristo que vive Adórale Al Cristo que vive Alábale Al Cristo que vive Adórale Al Rey Y con gozo A un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a vencer, y su nombre es Jesús Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Y nos gozamos, desde sala de grabaciones, GDF Studios, David Vite Y de generación en generación, generación de fuego Alabándole al Señor, y ahora con gozo Con las palmas arriba, Cristo vive Voy a seguir cantando hasta que venga Él No hay nada en este mundo que valga la pena mirar Mis ojos están en Cristo, muy pronto lo veré Voy a seguir cantando hasta que venga Él No hay nada en este mundo que valga la pena mirar Mis ojos están en Cristo, muy pronto lo veré Voy a seguir cantando y lo veré Y el que persevera hasta el fin, ese será hasta el final